¡Viva, viva! 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 ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Adiós! 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 Más que te... Ok! Pues el programa que salimos para la banda San Miguel y Gerardo se han emplacado Un beso de regalos con un chico Se empieza a continuar Ya va, ya va Ya va, ya va Los pedidos para la banda ¡Vanme hasta la próxima! ¡Vanme hasta la próxima! ¡Vanme hasta la próxima! ¡Vanme hasta la próxima! ¡Vanme! ¡Vanme hasta la próxima! ¡ loading ya! Que acabé la noche ¡Pero que siga la estrena Chico, Chico, Chico con la batida Chico, Chico con la batida Quiero… Y yo a mi hombre Un beso de maras Un beso de barra ... ... Viva, 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 a quien me gusta jugar con la voda Viva, viva, a quien me gusta jugar con la voda ¡Que se va a en dos meses! Música 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 Música